Gran parte de las autoridades que asistieron a la convocatoria provincial fue para tomar acuerdos ante la posible desactivación del CEINCRI de la Policía Nacional de Paiján. Dentro de COPROCED, ASCOPE, a mi criterio, vamos a dejar la palabra a cada alcalde que quiera hacer el uso o algún morador presente, el COPROCED ASCOPE prácticamente vino trabajando mal. El resultado fue la extorsión en Roma, la delincuencia, el asalto a los buses, las matanzas, el asalto a los camiones de repartidores de gaseosa y así una serie de sujetos que todos los ascopanos sabemos. La reunión fue convocada por el alcalde provincial de ASCOPE, John Vargas Campos, y a la que acudieron también los alcaldes de Razzuri, Paiján, Santiago de Cao, Chicama, Casa Grande y Chocope. Además asistieron diferentes alcaldes vecinales de la provincia de ASCOPE. ...su asistencia, especialmente a los señores alcaldes de CAUSAL, de la Organización de Ventura en Cata Grande, de LICAPA, de La Rama, a los señores regidores de Cata Grande, a los señores regidores provinciales y a los alcaldes acá presentes de Baincán, del señor Daniel Alba, el ingeniero Julio Pérez del Distrito de Chicama, el ingeniero Paco Fernández de Cata Grande, el licenciado Carlos Alza de Chocope, el señor León Arroyo del Distrito de Razzuri, y el alcalde de Senado Vázquez de Santiago de Cao. Lo que nos ocurre acá son muchos puntos que debe llevarnos a la reflexión, que debemos de estar unidos tanto a autoridades como a población. Yo voy a dejarle una luz de la palabra al ingeniero Yuna Sanpeña Sánchez, su presidente de Renda, para que escuchemos todos uno de los puntos que nos debe llevar a tener de ahora en adelante esa mancomunidad que aspiramos en ASCOPE, que comprende el trabajo de regidores distritales, provinciales, alcaldes vecinales, alcaldes distritales. Voy a dejarle un tema que nos concierne a las ocho municipalidades, a los ocho distritos, para que entendamos que es uno de los puntos que debemos de llevar adelante con una sola mira, un solo objetivo que sea en provecho de nuestra provincia. Bienvenidos, señores alcaldes, gracias por su presencia en este Salón Concentorial de la Municipalidad Provincial, y estamos juntos para que ASCOPE los dejan, que desde ahora a sus alcaldes queremos dar una nueva imagen de unión, de progreso para nuestros pueblos. Muchas gracias. Como parte de los acuerdos tomados fue la de conformar un comité que esté integrado por el alcalde provincial y los alcaldes distritales, para solicitar una reunión con el general de la Tercera Macrorregión Policial de La Libertad. Gracias.